una fragancia llamada 1881 aqua forte este es un perfume de cerruti para hombres y fue lanzado en 2013 te diré que su aroma es fresco cítrico siendo comercializado por coty perfumista olivier crees oliver crees nació en greys francia en 1955 su hermana perfumista francois carón su padre y su abuelo comercializaban con materias primas utilizadas en la industria del perfume crees ha sido un perfumista desde el 1975 empezó a trabajar para firmen es en el 92 y consiguió ser maestro perfumista en el 2006 reside en parís y su hijo sebastián es también perfumista este ha creado desde perfumes como angel de terry mogler hasta light blue de dolcian gabbana en cuanto a las notas de esta fragancia que nos concierne hoy te diré que tiene notas de salida de yuzu y cardamomo a la media hora vas a percibir olor albahaca y a cascalones y finaliza esta fragancia 1981 aqua forte de cerruti dejando sobre tu piel olor a madera de cachimira y a palo de rosa brasileño en cuanto a las calificaciones olor 7.4 longevidad 6.0 proyección 5.1 y botella 7.2 que te parece y por favor no olvides suscríbete hoy al canal